¿Qué es la comunidad de Aguacatán? Y la capacitación que se les da es sobre los derechos de la mujer, violaciones contra la mujer y también se dan capacitaciones de manualidades, tejidos, agrícolas o cualquier tema que va adecuado para las mujeres. ¿Qué es la comunidad de Aguacatán? No tenemos casa, no tenemos nada. Siempre estamos así, alquilados. En el lugar que estamos es un lugar triste, no hay agua. A veces el agua se compra. ¿En estos 10 años se ha dedicado más a la agricultura y a hacer tejidos? Ajá. Cuando caen las lluvias, nosotros cultivamos. Y cuando ya es tiempo de verdad, empezamos a criar. Es un papel muy importante que en la actualidad se ha dado gracias a la idea que la nueva generación está dando, está cambiando. Ahorita pues nosotros las mujeres tratamos la manera de darnos a conocer, tanto para ayudar a nuestras familias. Por diferentes causas para generar la economía de la familia. Sin embargo, la mujer no se queda solamente en la casa a hacer el que sea el hogar, sino que también busca diferentes formas para mantener la economía de la familia. Como lo mencionaba mi compañera, en Sol sí, debo decir que sí he tenido todo el apoyo para poder seguir estudiando y tener una carrera universitaria. Tal vez no es en todas las mujeres, pero sí se ve que sigue estudiando un poquito más. Tal vez no es en todas las CJ.